Saludito, saluda el que pueda, el que no te aplauda, con cariño y respeto, voy. Una flor, alí para mi amor, una mena siempre sí. Muchas noches, siempre, oh, que reino cío. El grito de todas las piches viejas esa noche. Y es que una vez me dijo adiós, sea muy bruto para ti. Me abrazó, me cachondeó y jamás se volvió a ver. Yo no puedo ser feliz, y siempre estoy pensando en ti. Es difícil de olvidar, una vez y todo más lo sé. Yo no puedo ser feliz, y siempre estoy pensando en ti. Yo no puedo ser feliz, y siempre estoy pensando en ti. Yo no puedo ser feliz, y siempre estoy pensando en ti. No puedo ser feliz, y siempre estoy pensando en ti. ¡Vaya que vaya! ¡Volta cobaya! ¡Sigo a su mamacina! ¡Sigo a su mamacina, sigo a su mamacina! ¡Sigo a sigo a sigo a niña! una flor para mi amor con un chico de sabor sabor, sabor y esos amigos sabores están así y esos amigos sabores así la música de barrios grupo igual aquí presentes San Chile una flor para mi amor una mera sin cristian y noche a noche lloraré todo la ilusión y es que una vez me dijo sea muy pronto para ti abrazó y besó y jamás la vuelve a ver yo no puedo ser feliz y siempre estoy pensando en ti es difícil olvidar es difícil olvidar toda la felicidad hacia siempre que al despertar algún día volverás yo no puedo ser feliz y siempre estoy pensando en ti es difícil olvidar toda la felicidad yo no puedo ser feliz todo el día volverás vaya que vaya con el bravo una flor para mi amor con un chilo de sabor hueva ese es el sabor en el agua para mi copa y para el oso por supuesto